Han venido a participar atletas de toda la provincia, la mayoría de los centros poblados que tenemos atletismo, así que hemos visto un buen nivel, algunas marcas de excepción como Sandra Amarillo en los 1500. Bueno, la verdad que estuvo muy contenta por estar acá, haber llegado hace dos semanas de Colombia y bueno, como que fue feliz y más que nada por encontrarme con toda la gente de Chubut, con todos los chicos que nos conocimos hace mucho, así que bueno, estuvo bueno porque muchas pruebas son buenas marcas y bueno, lo bueno es que Chubut lleve el equipo más grande. Acá tenemos chicos de Esquel, de Sarmiento, de Comodoro, de Puerto Madryn, de Trelew, de la mayoría de los centros grandes que se realiza atletismo. La verdad que muchos participantes no esperábamos tanto, así que contentos, esto sigue a buen nivel, sigue creciendo el atletismo provincial, así que esperamos contar con un buen equipo para este torneo nacional de mayores que se hace en Buenos Aires. Bueno, la verdad que corrí los 800, no pude correr los 1500, pues la semana pasada estuve enferma, así que todavía no sabía si iba a correr, pero bueno, pude correr los 800 y hice, no fue una mala marca, pero bueno, tranquila, la idea no era hacer buena marca, sino era ganar y bueno, lo logré, así que estoy feliz por eso. Algunas marcas de excepción, como la de Sandra Amarillo en 1500 con 4 minutos 29 segundos, que es una marca excepcional para nosotros, y algunas otras marcas también de buen nivel que hemos tenido. Los sábados yo también entreno, así que bueno, hoy la idea era hacer los 800 metros, lo hice, como te decía, bueno, como el hecho de estar enferma mucho no pude entrenar mucho, por eso no sabía si iba a correr o no, pero lo corrí y bueno, y como te decía, que estoy muy contenta por estar aquí, por encontrarme con los chicos, y hablar con María, y compartió conmigo el sudamericano. Hay atletas nuestros compitiendo en el Grand Prix de Uruguay en este momento, ayer compitió en Uruguay Jorge Mérida, saliendo en segundo lugar en 5000 con 1440, también compitió Teban Coria, con tercer lugar en 1500 con 357, así que la gran parte de la delegación para el Nacional se forma acá, y se sumarán los atletas de nivel, incluido Leonardo Price, que se sumarán en Buenos Aires al equipo. Bueno, ahora este provincial es para el Nacional de Mayores, así que bueno, la marca ya la tengo, así que vamos a estar viajando el 23 para Buenos Aires, y bueno, tengo el Nacional el 24 y el 25, después tengo los Grand Prix que se hacen en la Argentina, Rosario, Santa Fe y Mar del Plata, Buenos Aires, y bueno, la idea es hacer la marca para el Mundial en Canadá, estoy muy cerca, así que bueno, es el otro objetivo, hacer marca para el Mundial y bueno, ir a el tercer Mundial que para mí es un sueño. Así que bueno, pilas hay, hay siempre que estar a fe, así que bueno, hay que seguir entrenando día a día, y bueno, transpirar la camiseta. Las chicas como Bungie y Diogo vienen de una competencia internacional, así que están muy bien, Sandra Amarillo está en una evolución permanente, así que creemos que son serias candidatas a alzarse con el título nacional. Y bueno, la verdad es que lo que yo viví en los Juegos del Sur fue único, tuve la suerte, bueno, ir a dos Mundiales, pero lo que viví en los Juegos del Sur fue único con respecto al grupo, a la gente que fue, y bueno, toda la gente en Medellín nos trató muy bien, así que creo que fue algo muy emocionante, y bueno, y tengo que volver acá, yo entreno todos los años, bueno, hace cuatro años que entreno acá en la pista, así que estoy muy orgullosa de eso, de lo que hay acá en Trelew y de la gente que está, así que bueno, sé que por mucho tiempo más voy a estar acá, así que bueno, hay que disfrutar día a día los entrenamientos y más ni hablar los provinciales. Me preparo mucho, mucho para esto, porque creo que todos los años tuve la suerte de ir a un sudamericano, el año pasado tuve, bueno, mala suerte de no irme muy bien, un sudamericano fue una lesión, pero bueno, este año con lo que acabo de vivir hace poco menos de un mes fue emocionante, así que bueno, estoy con más pilas todavía. Sí, un agradecimiento especial a la Municipalidad de Trelew, a través de la Escuela Municipal de Atletismo, que fue la organizadora del evento, a Chubut Deportes, que colaboró con nosotros en la premiación, y también colabora en el viaje nacional, así que muy agradecido a los dos, y también a los jueces, que desinteresadamente vienen cada vez que hacemos un torneo a colaborar con nosotros. Le quiero agradecer a Huelta Neonquepam por todo el apoyo que me da a Origen Patagonia, bueno, a Ribo, que es mi marca, que está siempre conmigo, a la Municipalidad de Trelew, a mi entrenadora Peto, le mando un beso grande que hoy cumple años, bueno, y a mi familia, que siempre me banca, que está siempre conmigo, y para mí es muy importante, y a toda la gente que está a mi alrededor, Juan Blasco, Aldo Visconti, Matías Bazán, Isidro Fernández, Romina Blanes, y bueno, y a todos ellos que siempre hacen lo posible para que no me falte nada. ¡Gracias!